Ooooooo Rod hablando de temas Hice un remix de Pepsi Black X De Cuchalo A ver que paso, como un remix De Pepsi Black, boludo Amigo, produjo el tema Pepsi Black Es una bebida que me gusta mucho Aguante el Rubius Tum, estas para vos Beto Day Gamer El de mente me dijo que se le quedó la camioneta En el medio del tour Y le dije, dale Pepsi Black Al auto Pepsi Black, cuando te tomas Pepsi Black Pepsi Black I want the cool design Pepsi Black Te voy a pasar en Dubai Hehehe Buenisimo Todo bien Hehehe Que hijo de putt Amigo, todo buenisimo El Mi Ano Miii alto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!